vamos avanzando en nuestro cuadernillo si no viste el primer vídeo que hicimos de ejercicios para el liner corto te recomiendo que lo veas y lo hagas antes que éste si ya estás más este si ya tenés un poco más de agilidad en la mano vamos a trabajar ahora con los ejercicios para liner intermedio antes de empezar con el curso en sí me gustaría aclarar que soy una convencida de que el pulso firme no viene de fábrica muchas veces muchas veces me ha pasado en las clases que alguna alumna me ha dicho ay no 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 con el liner no ayúdame vos que yo no tengo pulso y lo que siempre respondo es pulso tenemos todos porque si no estamos muertos el pulso firme se puede entrenar como cualquier otra capacidad relacionada con la pintura la pregunta la pregunta es tenés ganas de tener pulso firme lo entrenamos porque a veces yo sé que hacer ejercicios aburre y si no es lo más divertido del mundo pero ningún atleta gana competencias sin entrenamiento y práctica así que te pregunto a vos te pregunto a ti tenés ganas de entrenar tu pulso tienes ganas de hacer ejercicios si tu respuesta es si mete le mete que son pasteles decidí dividir este curso en tres partes una primera parte con ejercicios para un liner corto una segunda parte con ejercicios para un liner intermedio y la tercera parte vamos a hacer los ejercicios para un liner con pelos más largos que es el que por ahí da un poco más de miedo recomiendo hacerlo en este orden empezar con el más corto seguir con el intermedio y último dejar al para el último los ejercicios para el liner de pelo más largo algo a tener en cuenta obtener un buen resultado al utilizar el liner depende de muchos factores por ejemplo la calidad de los pinceles y las pinturas que uses el soporte sobre el que estás trabajando no es lo mismo trabajar en un papel que trabajar sobre una uña que trabajar sobre un vidrio o una cerámica son muy importantes tus propias condiciones físicas si si tiene mucho que ver porque por ejemplo si tenés hambre tenés sueño si fumas si fumas te puede costar mucho más dominar los trazos con firmeza así que yo te recomiendo que cuando vayas a hacer los ejercicios que te voy a mostrar lo ideal es que hayas comido y descansado bien y que no estés con apuros que no andes con prisas que puedas sentarte a hacerlos con tranquilidad y sobre todo poder concentrarte otro punto súper importante es la luz si tu mano hábil es la derecha la luz tiene que venir de la izquierda si tu mano hábil es la izquierda la luz tiene que venir de la derecha para no molestarte con las sombras de de tu propia mano del pincel aclarado esto lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras herramientas porque hay muchos tipos de liners más corto más largo más gordito más finito todos sirven dependiendo del trabajo que quieras hacer por ejemplo uno más cortito te va a dar mucha más precisión pero no te va a permitir hacer líneas largas grabate esto el largo del pelo te va a determinar el largo de las líneas que puedas trazar vamos a hablar de soportes soporte es la superficie sobre la que vas a trabajar vos estos ejercicios los podés hacer sobre cualquier papel ya que son de práctica o podés trabajar sobre una superficie impermeable que puede ser una radiografía una placa radiográfica puede ser un trozo de melamina o un folio una funda de plástico de archivador yo hago así yo hago la práctica sobre el folio sobre el plástico y después la borró con agua o alcohol para poder seguir practicando con respecto a las hojas de ejercicios vos podés copiar lo que te voy a mostrar a continuación y dibujarlo en una hoja común o si sos de mi país si sos de argentina podés comprar el cuadernillo completo en mi tienda virtual para tenerlo a mano como lo veis acá cada página viene lista para usar lo imprimís una vez le pones el plástico y lo podés usar todas las veces que quieras obvio que te dejo el link en la descripción del vídeo ahora si hechas estas aclaraciones ya podemos empezar a trabajar me olvidé de algo importante suscríbete al canal dale me gusta este vídeo y activa la campanita así te llegan todas las notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo o un tutorial ahora sí hecho esto vamos a empezar a trabajar vamos a comenzar con algunos de los ejercicios para un liner un poquito más largo el que yo le llamo el liner medio que no es ni tan cortito ni tan largo lo más importante en este caso es cómo lo voy a cargar voy a tomar un poco de agua y voy a ir estirando la pintura con todo el pelo de mi pincel apoyo y arrastro apoyo y arrastro apoyo y arrastro el pincel tiene que quedar cargado en su totalidad casi casi hasta la virola acá lo que va a cambiar un poco es la posición de la mano ya no la puedo apoyar porque esto me va a limitar el trazo va a ser un trazo incómodo entonces la mano va a tener que estar libre el codo puedo tenerlo apoyado yo en este caso lo estoy apoyando pero no así la mano acá sí vamos a tener que trabajar bastante con el tema de la precisión lo vamos a poner de punta al liner como si fuese una lapicera apoyo camino lo mantenemos bien cargado acá como la línea un poquitín más gruesa lo voy a apoyar un poquito más camino fíjate freno y levanto y este es más grueso lo puso del todo fíjate freno levanto cuesta y no queda prolijo porque tenía demasiada agua chequeamos repetimos el ejercicio repetimos el ejercicio Gracias. Con las líneas verticales trabajamos de la misma manera, libre la mano, solo apoyo el codo, ¿sí? Estas las puedo trabajar de abajo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, lo ideal es no como te sea más cómodo, sino de las dos maneras. A mí me cuesta más de abajo para arriba, por eso practico más eso. Es al contrario, mientras más nos cuesta es lo que más tenemos que practicar. Y cuantas más veces, mejor. Diagonal, tengo que correr un poquito esto, ahí, se ve, sí. Seguir la línea te ayuda a practicar el control del trazo. Estas también las podés hacer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Insisto. Practica más lo que más te cueste. Freno, levanto. No te apures, no es rayón. Vamos a seguir con liner medio. La hoja 5 de tu cuadernillo. Seguimos con liner medio. Líneas rectas. Pero ahora vamos a trabajar líneas quebradas. Recuerda la postura. A ver, ahí se ve. Esto está medio incómodo. Espera. Que no sea sombra. Recuerda la postura. Puedo apoyar el codo, no así la mano que me dé más libertad. Lo ideal sería hacerlo con el brazo completamente en el aire. Acá vamos a hacer... Acá nos vamos a apoyar en el dedo pequeño. Apenas. Freno. Freno. Sin levantar. Freno. Sin levantar el pincel. ¿Sí? A mí, como no estoy acostumbrada, me cuesta más. Prefiero hacerlo con la mano en el aire. ¿Sí? La idea de practicarlo sin levantar el pincel es para evitar trazos en X. ¿Sí? Por eso está planteado de esta manera el ejercicio. Este ejercicio también se podría hacer con un liner corto. Pero no te va a dar para hacer toda la línea completa. No te va a alcanzar la cantidad de pintura. Este ejercicio también es muy útil para controlar, seguimos hablando de control, el grosor de mi trazo. Finito, apenas apoyo un pelito, una puntita del pincel. Cuando lo voy a hacer más grueso, voy a tener que apoyar más ancho el pincel. Y tengo que ir viendo a dónde freno para poder girar el pincel. Así vas a continuar, bueno, con todos los trazos. Este podés hacerlo en dos veces. Depende también mucho del grosor de tu liner. Con este que estoy usando, que tiene un pelo muy fino, no voy a llegar nunca a hacer este ancho. Pero bueno, sí puedo practicarlo. Buscarle la vuelta. Este es como para que vos completes la línea que falta. Y después tenés algunas formas. Ya acá vamos con más intención de trabajar en algún diseño. Por ejemplo, para delinear algún trabajo que hayas hecho. Control y precisión en el arranque y en la terminación de la línea. ¡Gracias! 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 Los espirales son uno de los mayores desafíos del liner. ¡Téneticamente paciencia! ¡Gracias! 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 Eu me estoy quedando sin pintura, pero bueno. lo importante es el movimiento continuamos continuamos con espirales que podemos hacer desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera de hecho hay que practicar las dos las dos maneras este es como para trabajarlo con el liner bien 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 apoyado que no me da porque es fino el que estoy usando pero si tenes un liner grueso o un pincel redondo incluso lo podrías hacer a ver hasta donde me da a ver hasta donde acá por más que lo apoye ya no me lo hace ancho pero bueno lo lindo es jugar intentar probar probar a ver que pasa un consejito antes de terminar este video no trates de hacer todo de golpe si no tenés práctica porque capaz que hasta te duele la mano anda haciendo de a poco repetilos todas las veces que sean necesarios mientras más lo practiques más fácil te va a resultar mientras más entrenes tu mano más ágil se va a poner por supuesto muchísimas gracias por acompañarme otra vez gracias y nos vemos en el próximo video